Pero hablemos un poquito del reggaetón. Dijiste que mucho tiene letras que se hacen como muy a la carrera y muy descuidadas. Sí, sobre todo más que la carrera, letras muy violentas y muy repetitivas, a veces incluso con cierta falta de respeto a la mujer. Ese es mi feeling, ¿eh? Yo creo que cuando haces ese tipo de cosas, se te están acabando los recursos literarios y recurres a ese tipo de letra, pues, para poder sacar tu canción y no más que se tarare y así, ¿no? Pero bueno, el gusto musical es ya de cada quien. A veces digo, bueno, pues qué bueno que hay reggaetón y que maná suena diferente porque por eso hay algo diferente y la gente a veces busca algo diferente y quiere oír una canción como Teller a un río, como Viví sin aire, o como Eres mi religión, o como Rayando el sol, o lo que sea, ¿no? Entonces, está bien, en un mundo es así. Ahora, que a mí no me guste o que me guste un poquito el reggaetón, pues quizá para bailar, pero el que sí de plano no lo puedo escuchar mucho es al Bad Bunny y lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a lugares donde nadie ha llegado de los latinos y eso, pues eso tiene un mérito por un lado, pero no por eso te va a tener que gustar, ¿no? Entonces, pues cada quien, ¿no? Bueno, pues niye de plano no lo tienes que mirar?